Antes de que los humanos se aventuraran al espacio, los perros allanaron el camino. Estos valientes caninos, a menudo callejeros, se convirtieron en las primeras criaturas vivientes en orbitar la Tierra, soportando condiciones extremas. Sus viajes proporcionaron datos invaluables sobre los efectos de los viajes espaciales en los organismos vivos, preparando el camino para los vuelos espaciales humanos. El uso de perros en la exploración espacial temprana no estuvo exento de controversia, planteando preguntas éticas sobre el bienestar animal. Sin embargo, es innegable que estos cosmonautas caninos desempeñaron un papel fundamental en el avance del conocimiento y las capacidades humanas en la exploración espacial. Sus contribuciones serán recordadas para siempre como un peldaño crucial en nuestro viaje a las estrellas. La historia de los perros en el espacio es un testimonio tanto del ingenio humano como de la notable adaptabilidad de los animales. La historia de los perros en el espacio está vinculada a la Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El exitoso lanzamiento del Sputnik por los soviéticos en 1957 marcó el comienzo de la carrera espacial. Los primeros éxitos de la Unión Soviética, incluyendo el envío de Laika a la órbita, presionaron a los Estados Unidos para acelerar su programa espacial. Los perros fueron elegidos por su pequeño tamaño, su capacidad de entrenamiento y su resistencia, proporcionando datos cruciales antes de arriesgar vidas humanas. La carrera espacial no se trataba sólo de avances científicos, también era una poderosa herramienta de propaganda. Los perros que participaron en estas primeras misiones se convirtieron en símbolos involuntarios de esta intensa competencia, con sus imágenes transmitidas por todo el mundo. Laika, una pequeña perra mestiza de Moscú, se convirtió en la primera criatura viviente en orbitar la Tierra. Su misión a bordo del Sputnik 2 en 1957 captó la atención del mundo, marcando un hito significativo en la exploración espacial. Si bien el viaje de Laika fue un viaje de ida, su sacrificio proporcionó datos invaluables sobre los efectos de los viajes espaciales en los organismos vivos. La misión de Laika allanó el camino para futuros vuelos espaciales humanos, proporcionando información esencial sobre los efectos fisiológicos de los viajes espaciales. A pesar de los avances en la tecnología, la historia de Laika continúa planteando preguntas éticas sobre el uso de animales en la investigación científica. Su imagen se volvió icónica, consolidando su lugar en la historia como pionera de los viajes espaciales. Después de la misión de Laika, el programa espacial soviético continuó utilizando perros, culminando con el exitoso vuelo de Belka y Strelka a bordo del Sputnik 5 en 1960. Estas dos perras, junto con otros animales, se convirtieron en las primeras criaturas vivientes en orbitar la Tierra y regresar sanas y salvas. Su misión marcó un importante paso adelante en la búsqueda de vuelos espaciales humanos. La supervivencia de Belka y Strelka demostró que era posible que los organismos vivos soportaran los viajes espaciales y regresaran ilesos. Su misión proporcionó la seguridad necesaria de que los humanos podrían sobrevivir a la dura prueba de los viajes espaciales, marcando un momento crucial en la historia de la exploración espacial. Su contribución a la ciencia y al esfuerzo humano se sigue celebrando hoy. Los perros seleccionados para misiones espaciales se sometieron a un entrenamiento riguroso para prepararlos para las condiciones extremas de los vuelos espaciales. Este entrenamiento incluyó la aclimatación a espacios confinados, la exposición a fuerzas simuladas de lanzamiento y reentrada, y el aprendizaje para comer una dieta especializada similar a un gel. Los perros fueron elegidos por su temperamento, tamaño y salud general, con preferencia por las hembras debido a sus necesidades de higiene más manejables en el espacio. La dieta de los perros fue cuidadosamente formulada para proporcionar todos los nutrientes necesarios en una forma que pudiera dispensarse fácilmente en el entorno sin gravedad del espacio. Se realizaron controles médicos y seguimientos regulares para garantizar que los perros se mantuvieran sanos y aptos para los vuelos espaciales. La finalización exitosa de su programa de entrenamiento fue un factor crucial en el éxito de las primeras misiones espaciales. Además, las contribuciones de los cosmonautas caninos se extienden mucho más allá de sus misiones individuales. Su sacrificio allanó el camino para los vuelos espaciales humanos, proporcionando datos invaluables sobre los efectos fisiológicos de los viajes espaciales. Esta información fue crucial para desarrollar los sistemas de soporte vital y los protocolos de seguridad. Los datos recopilados ayudaron a comprender los efectos de la ingravidez en la densidad ósea y la función cardiovascular. La historia de los perros espaciales es un recordatorio de la interconexión de la vida en la Tierra y nuestro viaje de exploración. Su valentía y sacrificio ayudaron a expandir nuestra comprensión del universo. El legado de estos cosmonautas caninos también se trata de las consideraciones éticas en la investigación. El uso de perros en la exploración espacial temprana plantea preguntas éticas complejas. Si bien sus contribuciones fueron significativas, estos animales fueron sometidos a riesgos considerables y, en algunos casos, a una muerte segura. El debate sobre las implicaciones éticas del uso de animales en la investigación científica continúa hasta el día de hoy. En el contexto de la Guerra Fría, el impulso por la supremacía científica y tecnológica a menudo eclipsó las preocupaciones éticas. Los estándares modernos de bienestar animal han evolucionado significativamente desde los primeros días de la exploración espacial. Hoy en día, hay un énfasis mucho mayor en minimizar el daño y garantizar el trato humano de los animales utilizados en la investigación. La historia de los perros espaciales sirve como un valioso caso de estudio en la ética de la investigación científica. Las contribuciones de los cosmonautas caninos no se han olvidado. En todo el mundo, monumentos y memoriales se erigen como testimonio de su valentía y sacrificio. En Moscú, un monumento con laica se alza con orgullo como símbolo de su histórico viaje al espacio. Se pueden encontrar otros monumentos dedicados a los perros espaciales en toda Rusia y otras partes del mundo. Estos monumentos sirven como herramientas educativas compartiendo la historia de estos pioneros caninos con las futuras generaciones. La conmemoración continua de estos cosmonautas caninos asegura que su historia no será olvidada. El viaje del Sputnik a SpaceX es un testimonio de los rápidos avances en la tecnología espacial durante las últimas décadas. Las primeras misiones que involucraron cosmonautas caninos proporcionaron datos cruciales que sentaron las bases para las sofisticadas naves espaciales y los sistemas de soporte vital que tenemos hoy. Los datos recopilados de las misiones caninas informaron el desarrollo de naves espaciales más avanzadas, capaces de soportar la vida humana en el espacio. La evolución de los viajes espaciales también ha visto un cambio de enfoque de los programas dirigidos por el gobierno a empresas espaciales privadas como SpaceX. Esta nueva era de la exploración espacial se basa en las bases sentadas por los primeros pioneros, incluidos los cosmonautas caninos. Su legado continúa moldeando el futuro de la exploración espacial, inspirándonos a alcanzar las estrellas. La historia de los perros espaciales continúa cautivando e inspirando a personas de todas las edades en todo el mundo. Su valentía y resistencia frente a lo desconocido sirven como un poderoso ejemplo del espíritu humano de exploración y descubrimiento. La historia de Laika, Belka, Estrelka y otros cosmonautas caninos a menudo se presenta a los niños a través de libros, películas y programas educativos. Estas historias despiertan la curiosidad sobre el espacio, la ciencia y la historia de la exploración, fomentando un sentido de asombro. La historia de los perros espaciales también destaca la importancia de las consideraciones éticas en la investigación científica. Su legado nos anima a abrazar la curiosidad, la perseverancia y un compromiso con la exploración científica ética. Su historia continuará inspirando a las generaciones venideras.